Me puse a pensar, bro, en este lugar Hay mucho hijo de puta que suele soñar Y no es con ser doctor, sino con un buen track Escucho sus letras pedir auxilio en el punk lab Entonces me pongo a pensar y digo Mis letras son las limosnas, ustedes son los mendigos Por eso escribo y escribo Hay que ayudar a los que carecen vivos Me siento en buenos temas como un rico Perdón se escupo y lo salpico Nadie podrá callar mi pico En este mundo sensato y sencillo Callar es crimen Filósofos marchitan, ignorantes viven Hay quienes describen su vida entera en un folio Hablan de drogas, hablan de todo Yo solo concentro mi mente en un podio Y lo es normal Que vaya por la calle pensando en cómo joder Cómo hacer Que rappers de piedra se sientan como papel Que dejen de contar estrellas en otro nivel Mi grupo y yo partiéndonos el culo haciendo cosas bien Y ustedes sintiéndose luz que alumbra en mi camino el arcén Entonces tú dime quién Escuchantes confían en buenos escritores Alejados de televisoras, contaminaciones No te hacen mejor conocer buenos raperos Te hacen mejor sobresalir primero Seré sincero Perdieron, sintieron el miedo cuando nos vieron Novatos más distros que un jodido soldado Mis manos sueltas no estoy atado para escribir Soy un fakir en cualquier solo stil Solo a escribir con el corazón en mis manos Estoy sangrando tinta, disculpa, hermano Me bulo irónicamente hasta de mis propios fallos El barrio no se dice yo para experimentar engaños Solo a escribir con el corazón en mis manos Estoy sangrando tinta, disculpa, hermano Me bulo irónicamente hasta de mis propios fallos El barrio no se dice yo para experimentar engaños No, no más engaños No, no, no más engaños Noticias llegan a mis guancas auditivas Noticias tan patéticas que hacen hervir mi alma Y excusar palabras corrosivas Que quede claro a mí nadie me representa Menos alguien que solo se droga Cree en los santos o en un superhéroes de historieta Gentes pubertas con mentes de dementes A falta de tuercas Tu futuro nunca será mi presente Así que no sé qué esperas De veras las penas ajenas El cantar románticas no son padro de derrameras Caduco hasta el día que mi masa cerebral no deba más Busco pasta fuera de casa Es muy natural que me guste el olor del cash No son canciones para que bailes Son oraciones prohibidas de pronunciar por los frailes No saludes al de la mejor sonrisa Ya que esa gran sonrisa Hace por aguantarse la maldita risa Me ha pasado No creían en mis proyectos o los veo Pero simplemente me quedo callado Les he pasado por un lado Los he ignorado Pues como amigos claro Me han defraudado Vivo alias el corazón frío Aunque mi nombre signifique vida No siempre te hago sentir vivo También doy motivos a jodidos Prototipos para que se sientan Diminutivos, podridos, mal nacidos Suelo escribir con el corazón en mis manos Estoy sangrando tinta, discúlpame hermano Me burlo irónicamente hasta de mis propios fallos El barrio no se diseñó para experimentar engaños Suelo escribir con el corazón en mis manos Estoy sangrando tinta, discúlpame hermano Me burlo irónicamente hasta de mis propios fallos El barrio no se diseñó para experimentar engaños Tanto tiempo ya escribiendo hermano Cuando te sientes grande Yo me encierro en un calabozo Y me culpo de lo que nunca hizo nadie No gano nada con ninguna producción Mi trabajo es tener mentes conscientes Atadas a mis versos Siendo 27% de mi mente en acción Y desde siempre Plasmando mi vida en cuadernos La vida pasa rápido Los míos ya no son los mismos Dejes de preocuparme por usar fragancias en mis citas Los pibes ya no buscan pibas Sigo siendo un lujo sin sentido Como en fiestas de tres añicos Al hombre araña ya no lo recuerdan los niños Ya me aburrí totalmente No hablar de raperos Mil ideas, muchas letras, más carrera No creo que puedan alcanzarme Espero que pasen los años Y no les quede más que retirarse Sigo siendo fuerte en mis letras Muy libre en mi vocabulario Vamos antes, ¿por qué no entras? ¿Será que tienes miedo a la fama? Cuando la esencia haya terminado Vamos subway, ¿por qué no entras? Si siempre tienes buenas letras Suspedes el alma negra La esencia de todo lo relatado Mi rap no es como el tuyo Se mide en letras Mi doble punto en verdades Yo escribo tontería y media Complejidad y calamidades Y tú como el resto Perdiendo su vida Entre smartphones y tablets Comentando cualquier cosa A ver quién tiene más deditos arriba Y jugando a ser sociales He trabajado en bodegas de forrajes Cocinando tacos en un tiro Entre maleantes con apaches Y ahora no tengo dinero Y así me siento rico Sentándome a fumar Y contándote lo que vivo Disfruto la vista hacia la carretera Recordando un amor Sentiendo el más perruno frío Solo escribir con el corazón en mis manos Estoy sangrando tinta Disculpa mi hermano Me burlo irónicamente Hasta de mis propios fallos El barrio no se diseñó Para experimentar engaños Solo escribir con el corazón en mis manos Estoy sangrando tinta Disculpa mi hermano Me burlo irónicamente Hasta de mis propios fallos El barrio no se diseñó Para experimentar engaños Solo escribir con el corazón en mis manos Estoy sangrando tinta, discúlpame hermano Me burlo irónicamente hasta de mis propios fallos El barrio no se diseñó para experimentar engaños Suelo escribir con el corazón en mis manos Estoy sangrando tinta, discúlpame hermano Me burlo irónicamente hasta de mis propios fallos El barrio no se diseñó para experimentar engaños Gracias por ver el video